que pasa pañaos aquí estamos de nuevo en otro review esta vez traemos esto un atornillador de impacto de la marca Bosch que como siempre pues aquí os dejo el logo y lo que siempre digo si queréis saber qué hay dentro de la caja y qué es lo que hace al vídeo bien aquí tenemos la caja y vamos a abrirla lo primero que vemos es que tenemos aquí una punta para el atornillador dentro de la bolsa nos viene la máquina en sí con su pegatina de que es la batería que usa sirve para muchas más máquinas tenemos el folleto que nos indica que la batería que usa sirve para toda esta infinidad de máquinas la hoja de garantía como que ha pasado todos los controles y el libro de instrucciones que viene en multitud de idiomas y uno de ellos a ver si lo encuentro está aquí es el español bueno vamos con la máquina aquí tenemos el gatillo esto sería las palancas para que gire a derecha o izquierdas y si lo ponemos en el centro el gatillo se queda bloqueado por aquí es donde accederíamos a poner las puntas por ejemplo vamos a hacer aquí que lo ponemos tiras hacia delante se introduce la punta y ya quedaría ajustada esta sería la batería que utilizaríamos y se instala tal que así y ahora pues vamos a ver cómo gira a derechas como podéis apreciar reguláis con el gatillo la velocidad a la que gira el atornillador y vamos con las demostraciones empezaremos con uno muy chiquitín de 16 super fácil seguimos con uno de 30 y como veis también super fácil ahora vamos con uno de 60 esto también lo hago porque quiero que veáis que aunque tiene fuerza también tiene delicadeza y ahí está dentro vamos a empezar ya con las cosas serias estas máquinas no utilizan cualquier punta necesitan que sean puntas de impacto porque debido al giro que hace que va pegando como golpecitos pues necesitan unas puntas especiales como estas y como ya vamos a empezar con las cosas serias pues nada vamos con un tornillo de 8 centímetros que ahora lo voy a medir aquí para que lo veáis ahí bueno si pongo el metro del derecho lo veréis mejor así 8 centímetros llevo una cabeza hexagonal entonces pues le vamos a poner la punta que acobre y ahí vamos hasta el fondo siguiente tornillo uno de 10 centímetros cambiamos la punta porque es una punta de estrella como la que nos trae en la caja y vamos allá sin ningún problema pues vamos a aumentar vamos a poner ahora uno de 12 vamos a utilizar la punta que se necesita para este cabezal o para esta cabeza de tornillo y vamos allá hasta el fondo vamos ahora con tornillos ya de cabeza hexagonal y un tamaño ya más respetable este no es muy grande pero es bastante ancho y vamos ya con la bestia parda tenemos este de aquí que nos mide 17 centímetros y como podéis apreciar pues el grosor es considerable así que vamos a ver si puede con él así que vamos a ver si puede con él y ahí lo tenemos nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo ¡Gracias!